Despertó cuando la luz era grisácea y difusa, anunciando la pronta llegada de los primeros rayos del sol. Pero lo que lo había despertado había sido el sonido de pasos pesados entre la maleza. Llevaba suficientes años trabajando en los bosques para saber que no se trataba de animales. Eran hombres, leñadores. Sus antiguos compañeros estaban allí sin duda para matarle. El único destino posible para un cambiado era la muerte. Instantes después, dos hombres penetraron en el pequeño claro en el que Igor se hallaba. Los observó con ojos legañosos y cansados, y pudo reconocer a los leñadores. Eran Hans y Johan. Johan era un hombre joven que había contraído matrimonio hacía apenas unos meses. Él y su esposa estaban esperando el primer hijo. Hans tenía aproximadamente la misma edad que Igor y había sido su mejor amigo y compañero durante años. —¡Voto al padre! —dijo Hans mientras él y Johan se consagraban y se aproximaban lentamente hacia la maltrecha figura de Igor. —Me alegro de que seas tú el que me ha encontrado —dijo él con voz débil. Ambos portaban sus pesadas hachas de leñador. Johan observó con perspicacia al cambiado y se centró en el muñón. —¿Dónde está el tentáculo? —me lo arranqué —dijo Igor esbozando una sonrisa cansada. —Así que era verdad —comentó Hans para sí mismo con una mezcla de incredulidad y pesar. —¿Os lo ha contado Hilda? —preguntó Igor aunque ya sabía la respuesta. —Aún así, sentía que aquella sería la última conversación que iba a mantener. No quería parecer un monstruo ante su amigo. Quería que le recordaran como un hombre cuerdo. —¡Hilda se merecía algo mejor! —dijo entonces Hans. —¿Por qué lo has hecho? —Hígor lo miró con desconcierto. —¿Hacer qué? —¡No lo niegues! —intervino Johan con la voz tensa. —¡Has sido cambiado! ¡Has adorado a los avatares! ¡No hay otra explicación! —No, eso no es así —se defendió Igor esbozando una sonrisa como si se estuviera excusando ante un bochornoso malentendido.